Muy buenas tardes a todas las personas que nos vayan a ver nuevamente en este video que nos dedicamos a visitar personas y tratar la manera de poderos ayudar en este momento pues es un servicio social verdad que vamos a hacer porque la verdad me contaba acá la señora pues definitivamente pues la niña que podemos observar acá ella la tiene directamente pues no para poder decir que se movió verdad que ella ya la nena se la vieron porque la niña pues más que todo como se le puede llamar ahí de que o cuéntenos un poco usted verdad las personas relativamente a la niña y lo que usted me comentaba en su rato de que la niña este no es este es muy familiar y está con nosotros cuando el juez nos la vio la niña no caminaba y gracias a dios que la niña ya camina y yo lo que les pido pues es que para que si hay una persona de gran corazón ella lo que necesita es su rojo me dijo el doctor de fundarien que le contara a su rato de la verdad la verdad la economía no nos alcanza yo les pido con todo mi corazón yo les pido con todo mi corazón que les toque sus corazones para proveer lo que nace de su corazón y gracias algo verdad para que ella tenga eso de caminar y hacerle sus terapias verdad ya que la niña pues no se la ha llevado en ningún momento a hacerle sus terapias como ella decía de que no ha podido salir por el medio de transporte verdad entonces vamos a dejar al final de este video cualquier aporte algún número de teléfono que usted tenga para que se los de a ellos en 40 42 70 55 es el número de teléfono ustedes se pueden comunicar directamente con ella verdad ella les va la información verdad lo que la niña necesita ahora el de nosotros que es el amigo chapín es el 45 36 11 67 y 47 54 65 94 ahí esperamos sus llamadas también y muchas gracias que pasen una rica bendición con cada una de sus familias y hasta la próxima muchas gracias